Salieron spoilers para la última gala en la cual Carolina Jaume es la eliminada del poder del amor 2 Pero tenemos historias de Carolina Jaume en la que nos cuenta lo siguiente Me estaban diciendo, ¿por qué ya no hay más historias con Alexandra Rocha? ¿Se pelearon? Porque me cambió gente, ya no voten por Carolina Jaume Tienen que seguir votando por mí, es falso lo que dicen, aquí estoy Un besito Este, ¿qué más les iba a decir? Ah ya, no, lo que pasa es que la señorita le digo, ya vamos a la peluquería Me dice, ya 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 voy, tal que soy ya Y llega, no llega Entonces cuando ya salgo yo a la peluquería, me dice, ya estoy yendo a la peluquería Y yo le digo, te espero en el mall, no llega Entonces ya ahorita sí, ya jalé de los pelos y le dije, como no es verdad que no me voy ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ya, oye, que esos spoilers más falsos Más falsos que tus tetas, amiga Carolina nos dice de forma textual No es cierto que no me voy Ella afirma que los spoilers son falsos Pero en ese juego de palabras está negando que no se va No niega que sí se va Entonces afirmaría que sí se va Por lo cual al parecer quiso confundir al público Porque en definitiva, ella no se va por votación de sus compañeros Sino que lo hace por decisión propia Ya en la anterior gala Afirmó pedir a las chicas que votaran por ella Porque siente que ella no tiene más nada que hacer en el reality Así que prefiere proteger a una pareja Como por ejemplo la de Hernán y Ale A los cuales ella quiere mucho Y cuida como si fueran sus hijos Veremos si en la próxima gala se cumple este pronóstico de eliminación Si se cumple, vamos a trañar a la tía Cuca Pero seguro la sigamos viendo en los videos de Instagram En donde es muy chistoso Spoilers brindados por el Ojo Turco Espero que les haya gustado el video Si fue así, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal Para ver más contenido sobre tu reality favorito Muchas gracias